La vida está muy dura, yo me la hago abucar. El tiempo pasa lento, pero hay que progresar. Siempre yo voy pa'lante y no pienso parar. El mundo está activo, yo tenemos que josear. Camarón que se duerme, la corriente se lo lleva. Oye bien lo que digo, mi prenda te puede alumbrar. We don't need no bombillos, cameras flashing cause I'm a star. Yeah, I hustle hard, nigga, pa' buscar la comida. Show no love en mi ruta, copio chico me la voy a llevar. No hablo de Mercedes, ven, when I'm coming through the hood. Mangue esa 4-5, loco, I wish a nigga, whoa. Cero bulto y mucho plomo, pa' todos estos palomos. Sentimiento out the window, mi corazón como un cono. Me tiro estilo mono, paniqueo, when it's me. Amarrando todo el mundo, donde está la mercancía. Ahora yo como bien, feeling baby with some weed. Mi vida una película creada en NYC. La vida está muy dura, yo me la hago abucar. El tiempo pasa lento, pero hay que progresar. Siempre yo voy pa'lante y no pienso parar. El mundo está activo, so tenemos que josear.